Bueno, ha venido mucha gente, mucho agradecido y bueno, estamos poniendo fordicias, poniendo fordicias para mejorar que no sean impunes las personas estas. ¿Cómo evaluó lo que ha sido la gente que ha hecho la gente en todas las semanas? Estamos muy agradecidos al fiscal que ha hecho muy buen su trabajo. Yo creo que ya están casi todos los integrantes de quienes estuvieron en el hecho de que les quitaron la verdad a mi hermano. La idea sería que en esto no, o sea, el periodismo, los legisladores, el gobierno, la provincia, no meto una mano, o sea, una mano negra, por así decirlo, y que deje a toda la, realmente, la justicia. ¿Cómo tomaron la decisión de la legislatura de quitarle el reconocimiento? Sí, pero eso es tarde ya. Es muy tarde ya. Es que vale, a mi hermano ya lo mataron. Y ellos, o sea, pero, o sea, a los legisladores, a la provincia les pese una muerte. En su conciencia les pese una muerte. Porque a los que mataron mi hermano, a ellos fueron los que premiaron ellos. O sea, que a Nideri, a presas, que festejaban, que salían con la comisión de talleres, a esa persona les pese una muerte en la conciencia. A mi hermano les pese una conciencia a ellos. En su momento fueron de legislaciones políticas, ¿no? Justamente con este reconocimiento, ¿temen que recuperen la libertad y los votos de la ley? No creo. No creo porque el fiscal está haciendo bien las cosas. O sea, lo principal sería que no meta la mano la provincia o los legisladores. Eso sería lo ideal. Gracias.